Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda su amigo y hermano, es Jim Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración, en Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica Bienvenido a este análisis gramatical, hoy Mateo 5.40 Antes de iniciar con este análisis gramatical, como de costumbre déjeme invitarlo para que visite las páginas de su servidor En estas páginas hemos resumido todos los videos que venimos grabando en YouTube y los hemos ordenado sistemáticamente Esta es una de las páginas, la página de web gratis En esta página tenemos primero el enlace al diccionario griego español que usted nada más le da un clic aquí y usted ingresa al diccionario Un poquito la explicación Vienen los cursos de Griego Koine En la edición número 1, la edición número 2, la edición número 3, 4, 5, 6 Que es la última que estamos haciendo Obviamente las últimas son las mejor elaboradas Cuando estamos buscando, digamos, caminos, métodos para poder enseñar de la manera más clara posible También tenemos ordenados los programas de análisis gramatical de Mateo Vamos a ir grabando verso por verso, versículo por versículo Todos los versículos del Nuevo Testamento Esta es la práctica del curso de análisis gramatical La práctica de los cursos de Griego Koine ¿Para qué aprendemos Griego Koine? Para hacer análisis gramaticales Para traducir el texto de la mejor manera posible Y aplicar una hermenéutica correcta De hecho, también tenemos hermenéutica bíblica Estamos elaborando un curso donde estamos en este momento Comentándolos el libro de Milton Terry Hermenéutica, un libro famoso Tenemos el programa que dice la Biblia Donde vamos a ir tomando en cuenta algunos programas De acuerdo a nuestro tiempo Igualmente en Overblock tenemos otro Tenemos otro 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 programa Similar, semejante Cursos de Griego, análisis gramaticales, etc. Un poquito más condensado Pero también lo insto para que usted explore esas páginas En Facebook tenemos Tenemos este grupo Teología y hermenéutica bíblica Con énfasis en gramática griega ¿Cuál es el objetivo de este grupo en Facebook? Bueno, el objetivo es Compartir temas Que edifiquen A la iglesia del Señor Que edifiquen a los líderes A nivel de donde usted nos vea Nos pueda Se pueda conectar con nosotros Entonces aquí tenemos Un medio Para que todos crezcamos Vamos a estar también Me imagino Compartiendo libros importantes Pero este es Un medio eficaz Para que usted también se integre A este grupo No es un grupo para pelear Ni para debatir No Es un grupo para compartir Este Herramientas Para compartir Conocimientos Teológicos Y ahí está A mano ¿Cuál es la forma Más fácil Para poder Acceder A estos Instrumentos A estas herramientas? Bueno En Google En la página de Google Todo el mundo sabe hacer eso Digite mi nombre Es Jim Calderón Valverde Y aparecen los resultados Primero aparece el canal de YouTube Luego aparecen las dos De Casa de Oración Una de Overblock Y la otra de Página Web Gratis Ingrese Ingrese ahí Vienen otros resultados Para entrar a Facebook También Etcétera Etcétera Pero lo que yo quiero Invitarlo Es para que usted Ingrese a estas páginas Y Ojalá Y Dios quiera Pueda ser bendecido Y Por último Quiero invitarlo Para que usted Se Inscriba En este Diccionario Digital Escavadigital.com Este Bueno Diccionario Pero es más que un diccionario Es una herramienta Para traducir Donde Le voy a mostrar Algunas características Bueno Primero fácil de usar ¿Verdad? Se puede usar Con el teclado De tu computadora O con este teclado Usted va escribiendo Las palabras Omite los acentos Le da una palabra Como viene en el Nuevo Testamento Le va a decir La situación gramatical Que tiene Por ejemplo Le va a decir La categoría gramatical Y la situación gramatical De cada palabra Viene el paradigma De esa palabra Y también viene La concordancia Donde esa palabra Está en el Nuevo Testamento Para que usted pueda hacer Una investigación Más exhaustiva Bien Esto lo acercamos Un momentito Para que usted vea Lo que ella nos da Entonces lo invito Para que se integre A eso ¿Cuáles son los objetivos De este programa De Mateo 5.40 El análisis Primero Determinar Que dice el texto bíblico Es decir Usar una traducción Lo más literal posible Luego de esa traducción Esa es la parte exegética Que quiere decir el texto Es decir Que me quiere Que quiere decir el texto Cuál es Si el texto dice Si tu ojo peca Sácatelo Que quiere decir Jesús con eso Esa es la segunda El segundo objetivo Es decir La interpretación La hermenéutica Del texto Y en tercer lugar Es una parte Que yo le diría Que es teológica Que me dice el texto A mi Es decir Que es lo que Me está diciendo A mi A Esgin El cristiano Del siglo XXI Que me está diciendo A mi A donde me lleva A no pecar Etc Etc Bueno Esos son los objetivos Del programa Recomendarle que se suscriba A mi canal de Youtube Suscríbase también Al diccionario Escavadigital.com Y ayuda a la evangelización Comparte este video En tus redes sociales Eso es muy importante Nosotros necesitamos Conocer la Sagrada Escritura El Nuevo Testamento ¿Por qué hay tantas sectas? ¿Por qué hay tantos grupos raros? Bueno Porque la gente No No se ha formado La gente No No sabe De Biblia No sabe De hermenéutica No sabe De griego No sabemos Hebreo No sabemos Arameo No sabemos Un montón De elementos Fundamentales Para entender La Biblia Entonces Las sectas Que ya tienen Camino Hecho Pues Van a buscar La forma De engañar A la gente Y Y si ellos saben Biblia Pues van a buscar La forma De hacer lo que hizo Satanás Con Jesucristo Que tomaba el texto Y lo mutilaba O sencillamente Le daba una interpretación Falsa La cuestión es La cuestión es Engañarte Jesús dice Que en los últimos tiempos Vendrán falsos profetas Y han surgido Un montón De falsos profetas De sectas Que vienen a engañar A las personas Con doctrinas Que no son bíblicas Parecen bíblicas Pero no lo son Entonces Esas personas Necesitan Conocer estos videos Y Formarse De la mejor manera Para no caer Hay una Objetividad En el texto bíblico Es decir El texto bíblico Nos dice Nos dice Una verdad Y esa verdad Es una verdad Es una verdad Que se ha buscado Honestamente Objetivamente Es decir Científicamente Es una verdad Es una verdad Que cualquier persona Que sepa Griego Por ejemplo Puede decir Si así era Y Mientras que Lo engañoso Y lo mentiroso Es cuando El texto Lo tuercen Para beneficiar Una idea preconcebida Pero la Biblia El Nuevo Testamento Cualquier persona Que lo estudie Objetivamente Tiene que llegar A la misma conclusión No podemos decir Ah no Es que esto es así Esto no Y lo subjetivo Lo apartamos Porque eso Nos lleva a confusión Y eso es lo que Hemos hecho En este texto Bien Vamos a seguir Con Mateo 540 Dice Jesucristo También Para el anhelando A ti ser juzgado También la túnica De ti agarrar Deja para él También el abrigo Bueno Dice En primer lugar Si alguien Te quiere juzgar Y te va a demandar Y quiere Un bien tuyo Dígame En este caso Jesús pone Como ejemplo La túnica Dice No solo deja Que se lleve La túnica Dale también El abrigo Bueno Recuerde que Estos textos Es la explicación Que Jesús Está dando A la ley Del talión Ojo por ojo Y diente por diente Porque sin Sin el contexto Usted no puede Entender este texto Ojo por ojo Y diente por diente Dice Jesús Recuerden que se dice A los antiguos Ojo por ojo Oiste Que fue dicho Ojo en lugar de ojo Diente en lugar de diente Un texto Tomado del antiguo testamento Mas Jesús dice En este En el 40 Que si alguien Te juzga Y te quiere Quitar la túnica Dice cualquier objeto Deja que se lleve El resto En otras palabras No significa Que literalmente Eso es lo que Tenemos que hacer No No somos llamados A ser personas Podríamos decir Personas que nos dejamos Nos dejamos agredir Por la sociedad No es eso Somos personas El cristiano Es una persona Que es llamada A defender sus derechos Y así lo vemos En el transcurso De la escritura Y vamos a encontrar Muchos textos De eso Si usted me sigue Los vamos a ir viendo Este No es esa No es esa la idea La idea Más bien es En el contexto Del talión Es no vengarse Jesús Está atacando Una idea Y es El talión Es una ley La ley de la venganza Y una venganza Compensativa Ojo por ojo Diente por diente Y Jesús dice No solo tu ojo Le tienes Si te quitó un ojo Entonces deja que también Te saque el otro ojo ¿Verdad? No No es la idea No es la idea De dejarse Cometer injusticias Si no es la idea De no buscar venganza No Tenemos que buscar venganza Entonces Aquí Jesús dice Si hay alguien Que te ha hecho mal No busques venganza Esa es la idea Esa es la idea Más bien Más bien Cuando dice Deja que se lleve el abrigo No significa literalmente Como ya le dije eso Sino Significa bendice a la persona ¿Cómo la vas a bendecir? Eso es una forma ¿Verdad? Bendice a la persona Por ejemplo Ora por él Y eso lo vamos a encontrar Si tu enemigo Ora por tus enemigos Por los que te persiguen Ya Jesús más adelante Va a hablar de eso Es decir Cuando alguien Te quiere hacer daño Más bien Beneficialo ¿Cómo? Regálele una Biblia Ore por él Este No sé No sé De qué manera Dios te irá llevando Para beneficiarlo Predícale a Cristo Para que conozca al Señor Etcétera Pero no es No es El odio Por el odio No es la venganza Por la venganza No es la La parte compensatoria Ni siquiera la parte No compensatoria Sino que es Es una enseñanza Para nosotros Perdonar Y el perdón Es Es un tema Que viene Casi de primero En el evangelio El perdonar A las personas Que nos hacen daño Y Perdonar Pero no 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 caer en el error De creer Que es Dejar que la gente Pues abuse De nosotros No es así Jesús Cuando Lo vuelvo a repetir Cuando a Jesús Le golpearon Le dieron una cachetada Jesús No puso la otra mejilla Jesús dijo ¿Por qué me pegas? Si he dicho algo malo Digan que está lo malo Jesús dijo Jesús estaba apelando A un A un A un Al sentido común A la lógica A una situación Digámoslo así Filosófica O científica Usted tiene que pegarme Por alguna buena razón No No se le puede pegar A una persona Solo por pegarle Tiene que haber Una razón Por la que tú me pegas Entonces Jesús está apelando A un A una objetividad Dice Se le pega a una persona Por alguna razón No por cualquier razón Este Y aquí Vemos Una situación Donde Jesús nos pide No No está pidiendo Que nos dejemos Agredir De todo mundo Y que vas a Agarrar tu casa Y todo lo que tienes Y lo vas a vender Claro Si Dios te llama a eso Pues con una vocación Una misión especial Si Pero En este caso Concreto Lo que nos está pidiendo Es Ver esto Desde el punto de vista Del versículo 38 Es decir Desde el 538 Desde la ley Del talión No Venganza Sino más bien Beneficiar a la persona ¿Cómo la beneficiamos? Orando por ellos Perdonándolos Hablándoles De Jesucristo Ese es Dejar ese abrigo Para él ¿Verdad? No es despojarnos Y despojar A tu familia De la comida Por eso Bueno La reina Valera El texto Lo 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 traduce así Al que quiera ponerte A pleito Quitarte la túnica Déjale también la capa La Jerusalén Dice Al que quiera Pleitear contigo Para quitarte la túnica Déjale también El manto Bueno Ahí son Yo traduzco Abrigo Es El To y Matión La Jerusalén Al to y Matión Lo traduce como El manto Y La reina Valera Como la capa Sea lo que sea Tiene el mismo El mismo Sentido Este La túnica Bueno La túnica Creo que Los tres traducimos igual La reina Valera Dice la túnica La Jerusalén La túnica Y yo también La túnica Vámonos al interlineal Un momentito Aquí hemos agregado En el programa De De hoy En esta oportunidad Estamos agregando Los Son dos elementos Más Estamos agregando Los artículos Que son categorías Variables Ahora si tenemos En este cuadro Que viene en la parte Inferior Vamos a poner Todas las categorías Variables Las categorías Invariables Van por fuera Porque Llevan otra Estructura Muy diferente Las categorías Variables Llevan una Estructura Parecida Tanto los Artículos Sustantivos Participios Pronombres Etcétera Entonces Vamos a ir Viendo Esta Esta Situación También Hemos agregado Un segundo elemento Del artículo Y un segundo elemento Vamos a ir agregando Los sujetos Tácitos Cuando aparece Por ejemplo Un sustantivo Tácito Que Él da A entender Ese sustantivo Pero no lo menciona Como nosotros Hacemos También Lo seguimos Haciendo Y como todos Los idomas Del mundo Hacen Que No es Repetir El sustantivo Sino Se sobreentiende Que es eso Y entonces No lo mencionan Entonces Aquí Si vamos a Mencionarlo Para efectos Son gramaticales Vamos a irlo poniendo Al menos en este 40 Lo vamos a poner Dice Caí O que También ¿Verdad? To Selonti Para el Anhelando Si Para ti Crisine Ser juzgado Es un pasivo Que También Tongitona La túnica Su De ti La bin Agarrar Afes Deja Afto Para el Que También To Y matión El abrigo Entonces Aquí vienen Las diferentes partes Vamos a ir Viéndolas En el En el Contexto En el Análisis Morfológico De las palabras Este Este cuadro De abajo Sería Un análisis Morfológico Que vamos a ir Anotando En el En la segunda Línea Vamos a anotar En esta segunda Línea Las palabras Que aparecen En el texto Griego En el Nuevo Testamento En la primera Línea Vamos a ir Anotando Las categorías A que categoría Pertenece Esa palabra Y En En el Fondo Celeste Vamos a ir Anotando El paradigma De cada palabra El paradigma Este Luego vienen Otros elementos Ahí que se van A ir agregando Comienza con Que ¿Verdad? Comienza con Que También Vamos a ver Si este También Estaba incluido Si Es la conjunción Coordinada Copulativa También ¿Verdad? También Eso se traduce Es una conjunción ¿Verdad? También Este Hoy En griego En griego Es una conjunción También Y luego viene To Celonte Lo he escrito Junto Y vamos a ir Viendo Esta palabra Interesante To Celonte Este To Que usted ve Aquí Es un artículo Que lo he Escrito Acá ¿Verdad? Y Luego viene Celonte Que es Este Que viene Aquí ¿Verdad? Y resulta Que este No viene En el texto Pero ya le voy a Explicar Cómo es el asunto Viene Este Con este ¿Verdad? Viene el artículo Con el participio Pero resulta Que Este Participio Que vamos a ver Aquí Que lo vamos a Buscar Para irlo Viendo Y ya vamos a ir Analizando Con el artículo Entonces lo primero Que hacemos es Buscarlo En el diccionario Usted Usted va a buscar En su diccionario Vamos a hacerlo Un poquito grande Para que usted pueda Observar Celonte ¿Verdad? Celonte Celonte Entonces tenemos Que Celonte Se escribe Celonte ¿Verdad? Vamos a ver Celonte Vea que lo escribimos Sin acentos Una Taf Y una Iota Y aparece la palabra En la parte superior Y esto es lo que me da El diccionario Celonte Yo tengo que ir llenando Este es el término Como aparece En el Nuevo Testamento Esta es la categoría Gramatical Participio Bueno es un verbo Es un verbo Participio Pero como tiene Una estructura peculiar Pues lo ponemos Aparte Participio Entonces yo le anoto Que es un participio Estoy primero con este Ahorita voy con el artículo Luego Eh Vienen varios Presente activo Masculino singular Dativo O presente activo Neutro singular Dativo ¿Verdad? Entonces viene En dos partes Entonces resulta Que este Celonte Ya voy con Anstropos ¿Verdad? Vámonos con Celonte Vamos a ponerlo aquí ¿Verdad? Dijimos que es un participio ¿Verdad? Y que vienen dos Dos Celonte ¿Verdad? Viene este Viene masculino Singular Dativo Si yo lo busco Lo encuentro aquí ¿Verdad? Esa es Yo tengo Eh Que ver El 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 paradigma El paradigma Es Celo ¿Verdad? Entonces pongo El paradigma Celo aquí Es un Celo Presente activo En los dos Vea Aquí es presente activo ¿Verdad? Y aquí es presente activo Presente activo Solo que aquí Vamos a decir Yo voy a decir Que es masculino Singular Dativo Masculino Singular Dativo Pero también aparece Neutro Singular Dativo Como dijo el diccionario Yo tengo que definir ¿Cuál de los dos es? El anhelando Entonces Este es el paradigma De celo Que usted ve aquí ¿Verdad? Esto es un Presente Activo Que se va a traducir Anhelando ¿Verdad? Anhelando Que es esto Celonte Es anhelando ¿Verdad? Celui Es anhelando ¿Está bien? Esto está muy bien También ya lo tradujimos Pero Aquí hay una situación Este Es un presente activo Ya lleve el paradigma En la pantalla Y está en masculino Singular Dativo Que es Supuestamente este Bueno ¿Qué es Masculino O neutro? Esa es la gran pregunta Luego tenemos Tenemos El artículo To El artículo To Significa Significa Que hay un sustantivo Cuando yo Cuando yo escribo esto Para el anhelando Ese anhelando ¿Quién es? Porque ese anhelando Va a determinar Si este Celonte Es masculino O es neutro Si es una persona Es un masculino Singular Dativo Si es una cosa Es un neutro Singular Dativo Pero ¿Quién es el que anhela? Es el hombre Es un hombre Para el anhelando Entonces resulta que esto Hace referencia A un hombre A un A un Ánsropos Ánsropos Es Ánsropos A este Resulta que Este To Que usted ve aquí Es un artículo Lo Lo escribimos aquí Es un masculino Singular Dativo O puede ser También Un neutro Singular Dativo Si es una cosa Pero este Que anhela No puede ser una cosa Tiene que ser Una persona Porque una cosa No anhela ¿Verdad? A menos que sea Una figura Una figura Literaria Este Representativa Una especie De simbolismo Pero aquí No es simbolismo Aquí está hablando De alguien Que anhela Es decir Es un hombre Es el hombre Se está refiriendo También Para El hombre Ese To Es un Masculino Singular Dativo ¿Verdad? Pero también puede ser Neutro Singular Dativo Ya dijimos Que no es Neutro Singular Dativo Porque Porque el Que anhela Es El hombre ¿Quién te lleva A un juzgado? El que anhela Para ti Ser juzgado El que te anhela Juzgar ¿Quién te juzga? Es una cosa O un hombre Es un hombre ¿Verdad? Para el hombre Entonces eso hace Eso hace Referencia A un hombre Que es masculino Singular Acusativo Como es un hombre Y este hombre Está en forma Tácita ¿Verdad? Viene de Ánstropos Que ese es el paradigma De Ánstropos Igual que el artículo Que es masculino Singular Dativo Como usted lo ve aquí ¿Verdad? Es un artículo Masculino Singular Dativo Entonces Celonti Celonti Tiene que ser Masculino Singular Dativo Masculino Singular Dativo Porque está Haciendo Referencia A un hombre Que te juzga Quien te juzga Es otro hombre Mas También Para el hombre Anhelando A ti Ser juzgado Para el hombre Que anhela Juzgarte Entonces Ese celonti Tiene que ser Masculino Porque es Hace referencia A un hombre Digamos Y ese hombre Está en forma Tácita ¿Verdad? Entonces Si el sustantivo Es masculino Singular Dativo El participio Al que se refiere El texto Es masculino Singular Dativo Y eso Se traduce Anhelando Entonces Por eso Se dice Para el Hombre Anhelando Nada más Que ese hombre Está en tu mente No está No está No está Escrito Porque no es necesario Se sabe que Alguien te juzga Para el hombre Que te quiere Juzgar Diría uno Literalmente Pero ellos Pero ellos No escribían Así Y nosotros Tampoco Nosotros también Muchos sustantivos Los omitimos Porque no son Necesarios Bien Bien Entonces Ahí tenemos Ya Ya vimos Lo que es El artículo To Que es un artículo Que puede ser Neutro O puede ser Masculino Pero que en este caso Es masculino Porque está Acompañando A un sustantivo Tácito Verdad El sustantivo Hombre Verdad El hombre Y vea que coincide Verdad El artículo Con el sustantivo Tácito Y con el participio Que viene a ser Como Ejerce también Una función Adjetiva Bien Pasamos la página Entonces tenemos Que ya Tradujimos También Para el anhelando Sabiendo que es Para el hombre Anhelando Viene Si Este si Lo busco En el diccionario Y ya este No lo voy a buscar Verdad Es un pronombre Personal Hay tres pronombres Que es Ego Su Y Sting Aquí en este caso Tenemos su Que es la segunda persona Es esta Que se traduce Como tu La primera es Ego Yo En español Yo Tu El Son las tres personas En el griego Es ego Su Y Aftos Perdón Aftos Entonces Ahí tenemos Las tres Verdad Soy O si Viene de Su O si Verdad Este es el paradigma Y es un dativo singular Porque no tiene Género Y aquí lo tenemos No tiene género Es decir Que esto lo puse yo Es una repetición Para Ubicarnos Gramaticalmente Solamente Tiene Número Ya sea singular O plural O tiene caso Que es uno de estos cinco Ahora Su Es un Es un dativo singular Singular Dativo Es decir Y cuál es Es este Lo ve Entonces Soy O si Verdad Es para ti Para el anhelando Para ti Nada más que no es necesario Ponerlo para ti Se pone a ti Para el que te anhela juzgar Para el hombre Que te anhela juzgar Podríamos traducirlo De una manera clara Pasamos Y encontramos a Criscine Criscine Lo busco en el diccionario Es un verbo Viene de De crino De crino Que es juzgar Es un auristo Infinitivo pasivo Me interesa Que la voz pasiva De crino Lo traemos acá Es el paradigma pasivo De crino Juzgar Y dice que está En el Auristo Infinitivo Auristo Infinitivo Entonces quiere decir Que es este Como aquí no se ve mucho Lo he hecho grande Criscine Es el mismo Ahí dice eso Criscine Criscine Se va a traducir Como Recuerde que La voz pasiva Es lo contrario La voz activa La voz La voz Activa Criscine Sería juzgar Juzgar Y La voz pasiva Si lo pasamos A voz pasiva Sería ser juzgado ¿Verdad? Entonces se traduce ser juzgado Pero Significa Que alguien Te va a juzgar Entonces Lo escriben así En voz pasiva Alguien te va a juzgar Entonces escribe en voz pasiva El anhelando a ti ser juzgado Alguien que te anhela juzgar Dice que Otra vez Es una conjunción Coordinada copulativa También También Lo traducimos como también Este Ahí es también Luego viene Tonjitona Ponga atención a este Tonjitona Vamos a ver Si yo pudiera borrar No sé si se podrá borrar Vamos a ver A veces cuesta un poquito borrar Borrar Este es el borrador Para quitar esta línea Que no me vaya a estorbar Eso Y dejar solo tonjitona Vamos a poner De nuevo La pluma Aquí tenemos tonjitona Tonjitona Entonces tenemos Jitona Este es el artículo ¿Verdad? De jitona Y jitona es un sustantivo ¿Verdad? Sustantivo Jitona Y aquí está jitona Lo busco en el diccionario Me dice Es un sustantivo El paradigma De jitón Y es un sustantivo Masculino Por eso ahí están Todos los artículos Masculinos Jitón Es masculino Pero Se traduce como Túnica Que es femenino Entonces hay que tener Mucho cuidado Con los artículos Porque el artículo Que lo acompaña Es ton Que es Masculino Yo lo busco En un diccionario Es un artículo Masculino De o Es masculino Pero como yo voy a usar Túnica Como traducción Dijitona Entonces tengo que transformarlo A femenino También Túnica La túnica ¿Ve? Entonces Concuerdan En género Los dos son masculino Los dos son singular Y los dos son Este no es dativo Esto es acusativo Los dos son acusativos ¿Verdad? Ton es acusativo Ton es acusativo Es este ton Que está aquí Y Bueno Traemos el paradigma Jitón ¿Verdad? El paradigma Jitón Y este Luego Lo 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 ubicamos Dice que es Vamos a ver Es ton Ton jitón Dice que aquí Que es un masculino Singular acusativo El masculino Singular Acusativo ¿Verdad? Y donde encuentro yo Esta forma jitona ¿Por qué masculino Singular acusativo? Bueno Busquemos jitona Yo lo encuentro aquí ¿Verdad? La terminación A Y también otra es Que vea el artículo Que es de él ¿Verdad? Es este Masculino singular Acusativo Que Literalmente es A la túnica ¿Verdad? También A la túnica Agarrar O decía agarrar A la túnica Nosotros en nuestro español Hablamos la túnica Dice agarrar la túnica Que Uno le puede preguntar Al verbo Y así Uno va formando La traducción También la La túnica De ti Tomar O agarrar Agarrar ¿Verdad? Que desea Agarrar De ti La túnica Entonces Ese sería El complemento Directo O Digámoslo así El acusativo En el En el Griego También La túnica O a la túnica La túnica Aquí está La túnica En forma De complemento Directo Ahí tenemos La primera Ahora hay que Corregir esto La túnica Su Pasamos la página Veamos que ese Su Es este El que va Sin el Acento Circunflejo Lo busco En el diccionario Me dice Que es un Pronombre personal Que viene De su Es la segunda La segunda Persona Este Ponemos el Paradigma En pantalla Y recuerde Que no En la segunda Ni en la primera Persona Tienen género Es decir No No son Ni masculino Ni femenino Ni neutro Son solamente Tienen Número Y caso Nada más Son las dos Únicas características Que tienen Entonces Resulta que Este su Dice que es Singular genitivo Es este Es Tu De tu O de ti Verdad De ti La túnica De ti Verdad Es este Verdad La túnica de ti Porque es un genitivo Y luego viene La otra página Y viene El verbo Lavín ¿Verdad? Lavín Que es este Lo busco en el diccionario Me dice Es un verbo Que viene de lambano Que el paradigma de lambano Es un auristo Infinitivo Activo Yo necesito traer El paradigma Activo de lambano Paradigma Activo De lambano Que voy a traducir Como agarrar Y ¿Dónde lo encuentro? En el auristo Infinitivo Es decir En el auristo Infinitivo Me voy a buscar La palabra Y aquí está Y aquí la hicimos En grande ¿Verdad? Lavín Lavín Significa Así como la ven Es un Es un Es un infinitivo Agarrar ¿Verdad? Recuerden que los infinitivos Terminan en Aherir Entonces Agarrar La túnica de ti Agarrar Es decir A través de un juicio Te quieren quitar la túnica Porque te hacen una demanda Y tienes que quedar Era normal en los juicios De antes Pasamos la página Y aparece AFES ¿Verdad? AFES AFES Lo escribimos en la tabla Para buscarlo Y es un verbo Dice el diccionario Viene de AFIMI Es un auristo Imperativo Activo Segunda Singular Voz Activa Esta es la voz ¿Verdad? El tercero Entonces Traigo el paradigma Activo de AFIMI Paradigma activo De AFIMI Que es De HASH Y de HASH ¿Dónde lo voy a encontrar AFIMI? Aquí esta forma AFES ¿Dónde la encuentro? Aquí en este paradigma En el Auristo Imperativo En el Aquí está el tiempo Auristo Y aquí está el El modo Imperativo ¿Verdad? Quiere decir que es Esta Tiene que ser Una de este cuadro ¿Verdad? Que lo tenemos aquí en grande Y dice que es Segunda singular Es decir Es esta Esta que es esta misma ¿Verdad? Que está aquí Nada más que lo hemos hecho en grande AFES Es una Eh Eh Digamos Es un imperativo Deja Es una orden Deja Es un imperativo Deja Pasamos la página Deja AFTÓ Lo Escribimos en la tabla Lo busco en el diccionario El diccionario me dice Es un pronombre personal De AFTÓS Esta es la tercera persona Recuerda que la primera es EGO La segunda es SU Que los dos no tienen Género Pero este tercero AFTÓS Si tiene género Y es masculino singular Dativo AFTÓS Masculino Singular Dativo Eso es lo que me dice El diccionario O El diccionario me va a presentar Estas dos ¿Verdad? Puede ser Neutro singular Dativo O puede ser masculino Singular Dativo Yo pongo masculino Singular Dativo Es decir Puede ser o masculino Puede ser neutro Porque en las dos aparece Y como se yo Que es Que es Si es masculino Bueno Le pregunto AFTÓS Que se traduce para él Yo le pregunto ¿Quién es él? Eso se va a traducir para él Tanto en masculino Como en neutro ¿Quién es él? Deja para él Es decir El hombre que te viene ¿Recuerdan? Lo que dijimos al principio El TOSELUNTI Para el hombre Esto era el hombre Vamos a poner una H El hombre queriendo O anhelando Juzgarte Para robarte algo Deja para él Para ese hombre Que te quiere juzgar Y llevarse La túnica Deja para él Y ese para él Es un hombre Es decir Es un Ánsrupos Y si es un Ánsrupos Es un hombre Ánsrupos es masculino Por lo tanto Este AFTÓ Es masculino ¿Ve? Masculino Entonces por eso es masculino Masculino Singular Dativo Luego tenemos Deja para él CAÍ O QUE Es un adverbio En este caso funciona como adverbio También También Es una forma Una forma adverbial También Dice TO IMATIUM Deja para él También El 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 abrigo ¿Verdad? TO IMATIUM Pero IMATIUM Bueno aquí está TO IMATIUM Es que ahora estamos agregando En este color Morado Estamos agregando Los artículos Y aquí viene El Sustantivo Con su respectivo artículo ¿Ve? TO IMATIUM Pero pongamos mucha atención Porque Vamos a buscar Si usted quiere buscar TO Pero este TO Este TO Se va a guiar mucho Por el sustantivo Es decir El El sustantivo Y el artículo Puede ser TO IMATIUM Si 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 yo busco IMATIUM IMATIUM Me dice que viene de IMATIUM Yo digo que es neutro Singular acusativo Y Vamos a traducir como Abrigo Entonces traemos El paradigma de IMATIUM Aquí Y a la vez Está el artículo TO Entonces tenemos que TO IMATIUM Que viene de TO ¿Verdad? TO IMATIUM Aparece Como nominativo Y como acusativo Y aparece aquí Como nominativo Y como acusativo Que sé yo Si es Si es nominativo O acusativo Obviamente es neutro Pero como hago yo Para saber Bueno Este Le hacemos También la pregunta ¿Verdad? Por ejemplo Siempre Siempre nos vamos Al verbo ¿Verdad? AFES Es el verbo Entonces yo Para saber Son dos cosas Que necesito saber El sujeto Y el complemento Directo O lo que se llama El acusativo El sujeto Es el nominativo Y el El acusativo Es el complemento Directo ¿Está bien? Entonces necesito saber Necesito saber ¿Cuál de los dos? Yo le pregunto al verbo Deja ¿Quién deja? Tú Usted Le está diciendo Deja tú Tú deja ¿Verdad? Es la segunda persona Singular Tú Tú es el El sujeto Es el nominativo Deja ¿Qué dejas tú? Dejas El abrigo Toimatin Ese es el complemento Directo Entonces es complemento Directo Es Dejas el abrigo ¿Verdad? Entonces es Es acusativo No es nominativo Aquí es donde nos ayuda A hacer la 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 referencia Voy a repetirlo De nuevo Por aquello Que algunos No lo entiendan ¿Verdad? Vea la oración Deja para él También El abrigo ¿Verdad? Lo vamos a hacer Aquí en español Primero Deja para él También el abrigo Yo Primero localizo El verbo El verbo Es deja ¿Verdad? Yo tengo que preguntarle Al verbo Tengo que preguntarle Al verbo ¿Quién deja? Para saber Quien es el nominativo O el sujeto ¿Verdad? El nominativo O el sujeto Ese es el sujeto Porque eso puede ser O sujeto O complemento Directo ¿Quién deja? Entonces ese deja Puede ser Nominativo O acusativo Deja El Digo yo El complemento Directo O el Sujeto Yo le pregunto Para saber yo Para saber yo El El sujeto Pregunto ¿Quién? Deja ¿Quién? Tú ¿Verdad? Deja tú Es la persona Del verbo Tú deja Entonces ese tú Que no aparece aquí Que es forma tácita Porque no Tú deja para él ¿Verdad? Pero dentro del verbo Está incluido Tú deja para él Tú Ese es el sujeto Tú Que es tácito Ahora le preguntamos Al verbo Y al sujeto ¿Qué dejas tú? Deja para él También el abrigo ¿Qué dejas tú? El abrigo Entonces el abrigo Viene a ser el complemento Directo ¿Ve? Porque ¿Qué dejas tú? Le pregunta a los dos Al verbo Y al sujeto ¿Qué dejas tú? El abrigo Y entonces ese es el complemento Directo Por eso es Neutro Singular Acusativo Acusativo Es el complemento Directo Igualmente El artículo Concuerda con el sustantivo En Género Número Y caso Los dos son iguales ¿Lo ven? Bien hermanos Ahí termina El análisis De Mateo 540 La parte histórica Pues se la dejo Para que usted Comience a investigar En una cantidad de libros Que el señor Me lo bendiga Ricamente Y nos vemos En un próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!